El soldado Julio César López Patolzin llevaba cuando menos dos años infiltrado con los estudiantes de Ayotzinapa que fueron desaparecidos y asesinados, de acuerdo con el informe presentado el jueves pasado por la Comisión de la Verdad sobre este caso. El joven militar tenía como objetivo informar de lo que pasaba en las asambleas que se realizaban en la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, dar conocimiento a las marchas, mítines y cualquier movimiento que los estudiantes realizaban en el estado de Guerrero y fuera de la ciudad, según la misma información. La infiltración de este elemento de la Secretaría de la Defensa Nacional fue confirmada el día de ayer por el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas Rodríguez, al dar a conocer el informe de la Comisión de la Verdad para el caso Ayotzinapa. Previamente, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes había revelado en su tercer informe, presentado en marzo de este año, que existían confirmadas al menos dos operaciones de vigilancia y seguimiento a los estudiantes de la Normal Isidro Burgos por parte de todos los batallones del estado de Guerrero. Esto incluía la infiltración de militares en el contingente de los normalistas que fungían como agentes de inteligencia. En ese entonces, Claudia Paz, exfiscal de Guatemala e integrante del Grupo de Expertos, detalló que fueron operaciones de espionaje ordenadas por la comandancia de la 35 Zona Militar dos días antes del 26 de septiembre. En ese momento, también se afirmó que el Ejército tuvo conocimiento minuto a minuto de la desaparición de los jóvenes. De acuerdo con el informe presentado por la Comisión de la Verdad, Julio César López causó alta como soldado de infantería el 16 de enero de 2009 en el 50 Batallón de Infantería de Chilpancingo, es decir, que tenía cinco años y ocho meses como tiempo de servicio. Además de vigilar a los estudiantes, según el informe, López Patolzin también tenía como tareas detectar vínculos con integrantes de grupos subversivos, grupos de la delincuencia organizada y todo movimiento que pusiera en riesgo la seguridad interior y la seguridad nacional. Otro de los aspectos que detalla el documento oficial es que los informes que emitía el militar dieron cuenta del Plan de Acción de los Estudiantes de la Escuela Normal, contemplado para el 2 de octubre de 2014. El último reporte que emitió el joven fue precisamente el 26 de septiembre de 2014, cerca de las 10 de la noche. Alejandro Encina, subsecretario de Derechos Humanos, durante la presentación del informe recalcó que los reportes del soldado terminaron el día de la desaparición de los 43 y que la Sedena no actuó para dar con su paradero como lo marca su protocolo de desapariciones de militares.